Hola, Boss. Bienvenida a este primer episodio del Masterclass de Imagen de Impacto. Eleva tu potencial como toda una voz. Este va a ser un curso de tres días que estoy dictando para hacer algo diferente ya que nos estamos acercando al episodio número 100 del podcast y quería poder celebrarlo contigo. Quería poder celebrarlo contigo compartiendo información que sé que te va a ser de mucho valor y vamos a empezar hoy hablando sobre lo que mueve todo, sobre lo que mueve este engranaje y es una parte fundamental de nuestra imagen que es la mentalidad. Y hay un dicho que me encanta que dice, si no cambias nada, nada cambiará. Y muchas veces queremos un cambio, pero lo queremos sin salir, sin expandir nuestra zona de confort, sin sacudir las cosas. Y yo recuerdo que hay muchos momentos en mi carrera donde tuve mucho miedo, pero también recuerdo cómo esos momentos los superé, pasaron y me digo, wow, te atreviste. Con el tiempo he ido trabajando mi mentalidad y me he dado cuenta que esos momentos de wow, me atreví, superan esos momentos que digo, dije, ay, qué bien que me quedé ahí, qué bien que no hice nada, ¿no? Qué bien que me quedé ahí sentadita y no me moví, ¿no? Y eso me llena de bastante satisfacción. Y en esos momentos en los que yo me puse como prioridad, puse el avanzar como prioridad, el superarme, esos momentos en los cuales yo dije, voy a dar esos pasos audaces, mi imagen fue como esa ancla, pero también fue un potenciador para que todo saliera bien. Saber cómo utilizar mi imagen para elevarme y también para regresarme a mi centro, por eso que digo ese ancla y no sabotearme hizo la diferencia. Y sí, tu imagen puede sabotearte o elevarte. Tu imagen te sabotea cuando no comunica tus valores y tus metas de manera efectiva. Cuando hay una incoherencia entre quién tú eres y tu imagen y tu lenguaje corporal. Cuando no tomas en cuenta el contexto, la ocasión, el lugar y las personas a la hora de vestir. Cuando no usas tu imagen de forma estratégica. Cuando intentas imitar a los demás. En todos estos momentos te sabotea. Y quiero que ahora de estos cinco instancias que acabo de mencionar, pienses en qué momento te ha saboteado tu imagen. Porque yo creo que todos lo hemos hecho. O sea, ahí hasta me incluyo en ese grupo. Todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y lo hemos hecho ya sea por miedo, por inseguridades, por falta de claridad y por muchos otros factores. Pero lo más importante ahora es no dejar que eso vuelva a suceder. No volver a caer en lo mismo. Porque esas experiencias son lecciones que nos han dejado diferente, que nos han ayudado a crecer. Y ahora mismo nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Y algo que lo primero que te vas a preguntar después de que piensas, oye, sí, yo lo he hecho. Te preguntas ahora, ¿cómo puedo evitar ese autosabotaje? Y el primer paso es que te asegures que haya una coherencia. Una coherencia entre tu imagen, tus metas y lo que tú estás comunicando. Tú tienes que recordar que tenemos segundos para cautivar la atención de los demás. Tu tono de voz, tu lenguaje corporal e imagen deben estar sincronizados. Según una investigación que hizo la Facultad de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, los colegas evalúan tu competencia y confiabilidad en solo 250 milisegundos. Ahora, si nos ponemos a pensar, yo hice el cálculo de esto. Y esto es menos de dos segundos. Ahora, esto lo hacen basándose únicamente en tu apariencia. O sea, así de sorprendentes el cerebro humano que empiezan a hacerse todas estas ideas solamente con verte. Así que tu imagen es tu clave. Si bien es cierto, tu talento y tu trabajo duro son esenciales para el éxito profesional, también lo son para tu marca personal y tu presencia. Tu apariencia va a estar hablando antes que tus palabras y no solo afecta cómo te ven los demás, sino también afecta cómo tú te ves a ti misma. Tu apariencia, como te digo, habla antes que tus palabras. Por eso que tenemos que encargarnos que seamos como que ese paquetito completo, donde sea que nosotros vayamos para poder lograr lo que queremos de forma exitosa. Entonces, ¿cómo tú puedes utilizar esto a tu favor? Hay un TikTok que es súper famoso que lo dio Amy Cuddy, en el cual ella habla sobre el poder del lenguaje corporal y cómo este afecta nuestro cerebro, cómo cambiar nuestra postura, puede aumentar nuestros niveles de testosterona y reducir el cortisol, que esto es esa hormona que causa el estrés. Entonces, si tú no te sientes segura, tener una posición erguida, tener una posición que demuestre confianza puede mejorar cómo los otros te perciben y también puede mejorar si te ves ante un espejo cómo tú te sientes contigo misma. Imagínate todo lo que esto puede hacer en tu vida diaria y esto es algo que yo también pongo en práctica porque hay muchas situaciones que me incomodan. Hablar en público me incomoda un montón, pero yo sé que esto es bastante fundamental, por lo menos para las metas que yo tengo en mi carrera a nivel profesional, voy a tener que hablar en público. Para poder llegarle a las mujeres, a las personas que les quiero llegar, voy a tener que hablar en público. Entonces, yo pongo en práctica estas herramientas, o sea, la parte del lenguaje corporal y también la parte de utilizar mi vestimenta a mi favor para poder hacerlo, para que, ok, empiezo con nervios, pero ya cuando empiezo andando estoy hablando de lo que tanto me apasiona y lo pierdo, ¿no? Y es importante que sepamos que todos tenemos una marca personal. Hoy en día no solamente se habla de marca personal para los emprendedores, sino que todo el mundo en general maneja una marca personal y tú tienes las llaves para comunicar lo que deseas. Es vital que tu marca personal esté alineada con las expectativas que creas en los demás, porque si alguien lee tu currículum, si alguien ve tu perfil de LinkedIn, si alguien ve esa imagen que estás proyectando en redes, si lo tienes abierto o si este es un medio que utilizas para vender tus servicios, tú necesitas que todo sea consistente, que haya cierta coherencia entre lo que tú estás comunicando y la persona que van a estar viendo ahí. Por eso que, como te lo vuelvo a repetir, porque es importante que lo recuerdes, que tu imagen debe ser coherente con tus valores y tus metas. Tu ropa y tu forma de presentarte deben ser consistentes con lo que eres y lo que representas. Y además de ser un reflejo de tu entorno y la marca que representas, o sea, alguna vez te debes haber preguntado cómo se ve tu marca, cómo se ve tu imagen con referencia a lo que tú quieres comunicar, si es consistente. Quizás en algún momento de tu vida tú dijiste, oye, ahora mismo yo no siento que estoy comunicando lo que yo deseo. Yo no siento que el mensaje que estoy enviando es lo adecuado. O con esto, con cómo me siento, hay como una incongruencia con lo que en verdad yo quiero comunicar. Porque, o sea, nosotros vamos evolucionando, nuestras metas van cambiando. Y lo que queremos comunicar en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes etapas, va cambiando. Asimismo, por ejemplo, cuando yo fui cambiando en el aspecto laboral, en diferentes posiciones, fue cambiando lo que yo iba comunicando, ¿no? Entonces, la ropa que usas dice mucho sobre ti. Yo, por lo menos hablando de nuevo de mi experiencia laboral, recuerdo que yo trabajé en bienes raíces de lujo. Y ahí me di cuenta, fue como que una de las pruebas más grandes que he tenido en mi vida profesional, de lo importante que era tu imagen para poder conectar con los clientes. No se trataba solamente de verse bien, se trataba también de proyectar confianza. Y una de mis clientas, aquí hablando de otro caso también, una de mis clientes tenía un estilo sumamente casual. Y cuando trabajamos con ella, ella sentía, ella me decía, oye, yo siento como que, ok, ahora estoy tomando otro rol en la empresa, pero siento que los proveedores no me están tomando en serio. Y una de las cosas que trabajamos es, oye, cómo mantener su estilo, que ella se sienta cómoda, pero que ella pueda transmitir ese mensaje a los proveedores y también ella misma con lo que ella utilice, sentirse cómoda, sentirse bien, sentirse, esta palabra sé que está súper trillada, sentirse empoderada. Y si lo llamamos acá, sentirse como una boss, porque eso era lo que ella quería. Ella quería sentirse como una boss con lo que ella estaba utilizando, con cómo ella se veía, ¿no? Ahora, cómo te sientes contigo misma, importa. Y hay un término que se llama cognición de investidura. Y es un concepto que nos dice que cuando te vistes como las personas que quieres ser, empiezas a actuar como ella. Esto en inglés se llama encode cognition, si no me equivoco. Así que seguro tú lo has experimentado. Has experimentado que, por ejemplo, te maquillas de una forma diferente, te peinas de una forma diferente. Y en ese momento sientes como algo diferente en ti, empiezas a actuar de forma diferente. Vas a una boda, que te hacen el peinado, te haces el súper maquillaje, te pones un vestido espectacular. ¿Cómo caminas en esa ocasión? ¿Cómo te sientes, no? Entonces, en todos estos momentos, tu estilo está comunicando y te está mandando un mensaje a ti que te hace actuar de cierta forma. Saca algo dentro de ti que quizás no estabas sintiendo antes, pero estabas siempre ahí, ¿no? O sea, no es que ahora te estás sintiendo como otra persona. Estás sacando otra parte de ti que quería salir a la luz y salió a la luz a jugar ahora que le pusiste por lo menos esa ropa. Entonces, esto mismo lo puedes hacer en cualquier otra ocasión. Tú puedes empezar a actuar, a sentirte como esa persona que ya tiene aquello que tanto desea, que ya lo ha logrado. O esta persona que comunica mayor autoridad, porque lo necesitas en ese momento. O sea, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se siente esto para ti? ¿Con qué piezas te sientes mucho más autoritaria? O sea, como que mucho más seria, con mucho más poder. Y entonces ahí te vas por ahí para vestir eso. Porque acuérdate, o sea, está el mensaje que las piezas mandan por sí solas, que eso es algo que vemos en mis asesorías, el mensaje que estas envían. Hay unas piezas que comunican mayor autoridad. Y también está el mensaje que tú comunicas con tu lenguaje corporal. Entonces, no vale de nada ponerse piezas que estén comunicando mayor autoridad, pero tú estar jorobada y no sentir esa autoridad tú misma, ¿no? Ahora, tú puedes empezar a crear algo que es tu boss uniform, que esto va muy asociado con lo que es tu power outfit. Y con esto, tú lo puedes hacer de diferentes formas. Tú puedes crear cápsulas de ropa que se adapten a diferentes momentos en los cuales tú quieres lograr cierto objetivo, ¿no? Ahora, lo más importante va a ser que te sientas cómoda. Y esto de cómodo, muchas veces asociamos comodidad con la ropa que llevamos en casa, pero es importante sentirnos cómodos en todos los momentos de nuestra vida con lo que nosotros utilizamos. Puede ser que tengas un vestido todo de cuero, pero tú te tienes que sentir cómoda. Porque donde tú te sientas como que ahí estás muy ajustada, que no puedes caminar, eso se va a notar. Y ese vestido de cuero que tú querías que se diera sexy, no se va a ver, ¿no? Así que tienes que sentirte cómoda en ello, como sentirte reflejada, conectada con eso que tú estás utilizando para que se refleje tu autenticidad. Sentirte empoderada. Busca piezas que te hagan sentir fuerte, que te hagan sentir poderosa. Y también piezas que tú puedas adaptar a distintas ocasiones. Porque si bien es cierto, estamos creando una cápsula. Lo que queremos es que, oye, no es que vas a crear cápsulas para cada momento con diferentes piezas, sino que tú puedas traer piezas de otros momentos de tu vida y adaptarlos en esas ocasiones, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio. Nos vemos en el próximo episodio en el cual vamos a estar hablando sobre comunicar como una voz. Y te invito a que hagas el workbook donde vas a poder responder varias preguntas con las cuales vas a poder descubrir si te estás saboteando o te estás elevando. Te dejo en la descripción de este episodio el link de acceso para que puedas descargar el workbook y veamos juntas si te estás saboteando o te estás elevando. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video!